¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este túnel. ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14. Y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaraste contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. ¿Bien, genial? Bien. Bien. Llegamos. 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 ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Vamos. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Sube el fíjate que no haya los días. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. Lo siento. ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. ¡Mierda! ¿Qué es? ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Rápido! Bien, Ellie. Cuando te dé la señal, corramos. Ahora, ¡corre! ¡Aléjate de esas luces! ¡Eli, habrá otra carrera! ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Sí! ¡Maldita sea! Están por todas partes. ¡No veo, no veo! Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás. Mantente abajo. No dejes que te vean. Vamos, niña. Esa es yo. ¡Quitando ahora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Tez, aquí arriba por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Vamos, vamos. ¿Qué? 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 Entiendo. ¿Qué? 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 Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Otro más. Mierda. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. Ah, demonios chasqueadores. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué? ¿Son...? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Diálegos? Si oyes que emiten chasquidos, puedes escucharte. Así te encuentran. Parece que el edificio entero está por derrumbarse. Llevado la cabeza. Allá está bien. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Mierda la cabeza! ¡Está bien! ¡Todo está bien! ¡Joan! ¡Joan! Gracias. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste. Ten. Véndate. Te agradezco. Te agradezco. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Allí arriba, mira. Dios. Solo fíjate si podemos pasar. Está despejado. Está despejado. Vámosle. Bien, niña. Es tu turno. ¡Vamos! Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, grandulón. Vamos. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? ¡Oh, mierda. ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestra salida sobre los andamios. Por aquí. Creo que es todo. Ellie, ¿estás bien? Salvo que me hicieron los pantalones. Dame un segundo. Aquí tienes, señoritas. Vamos, Ellie. La escalera está bloqueada. La escalera está bloqueada. La escalera está bloqueada. La escalera está bloqueada. ¡Ah! ¡No!